Estimados estudiantes de Gerencia Estrategia, que reciban un cordial saludo a esta semana número 7 u 8, de acuerdo pues a los docentes y la forma como hayan organizado las semanas en la respectiva guía académica. En la semana número 6 pudimos, en la semana número 6 pudimos adentrarnos un poco en este libro, un libro de posgrado utilizado como referencia bibliográfica en los MBA. Estamos trabajando con una versión que está libre en alguna universidad latinoamericana, que es argentina, y pues el libro está en una versión que se quedó allá en el año 2007, es la versión 10. Y trabajamos un primer capítulo, conceptos básicos de administración estratégica, le llaman ellos, para darle al término management, ese concepto envolvente de gerencia, de gestión y de administración, lo llaman genéricamente administración estratégica. Y en ese primer capítulo nos hicimos una pregunta clave, ¿cierto? Esa pregunta fue el motor de búsqueda que ustedes utilizaron para leer en esa clave. En ese capítulo estábamos resumiendo esa línea de la gerencia estratégica que veníamos desarrollando, el modelo tradicional de la gerencia estratégica que está en ese mapa de Maymeister, y donde hemos estado trabajando en torno a una idea del modelo tradicional de Michael Porter, donde hay unos análisis de entorno que son bastante dispendiosos y hacen complejo todo esto. Lo que les cuento es que al final del curso, o más o menos a mediados del curso, vamos a descubrir que a través de los años y en el 2005, con lo que aportan los autores René Monberto y Kim Chan, podemos entender la estrategia del Océano Azul como una forma resumida para pequeñas y medianas empresas. Pero en este momento seguimos trabajando con esta idea de un modelo altamente robusto de gerencia estratégica que llega hasta lo más detallado de la organización, que es donde hablábamos, se confunde la administración operativa con la administración del proyecto, con la administración o la gerencia de lo especial. Es decir, la administración de la rutina es una y es muy valiosa y es muy importante, pero la gerencia estratégica o la administración de proyectos estratégicos es muy, digámoslo, independiente, independiente desde su concepción y desarrollo, aunque tiene que implementar dentro de los procesos cambios en aprendizaje y desarrollo para que se transforme y produzca unos indicadores en procesos internos, en clientes y en indicadores financieros, ¿cierto? En nuestra perspectiva financiera. Pero seguimos con el modelo básico, donde ahí está el modelo tradicional, está metida la una con la otra. Y la pregunta que les hacía es, ¿dónde encontraron ustedes en ese primer capítulo el balance scorecard? ¿Dónde encontraron a Norton y Kaplan? Bueno, quien sepa, ya revisé algunos videos y hasta ahora no, no lo han encontrado, pero un estudiante durante la semana me hizo varias preguntas, tres estudiantes han estado permanentemente inquietos por la temática y le van desarrollando como una novela y eso está muy bien. Entonces, lo que quiero decirles es, efectivamente, aquí no hablan de balance scorecard. Uno dice, ¿cómo que los conceptos básicos no está una herramienta que está creada 15 años atrás de la edición de este libro y que ha sido ampliamente divulgada? Entonces, lo mencionábamos también en ese capítulo, en esa semana número 6, probablemente es porque el balance scorecard es una marca registrada. Y efectivamente, cuando vamos a encontrar la palabra balance scorecard, lo encontramos en el capítulo 11, en la página realmente 272, donde están hablando del enfoque de cuadro de mando integral. Y no mencionan la palabra balance scorecard para evitar pagos de regalías, mencionan a los autores y mencionan que hay unas medidas asociadas a estas cuatro perspectivas. Qué interesante porque entramos en una parte del curso donde nos podemos bifurcar. Vamos a entrar en esta parte interactiva. Resulta que en esa semana hablamos de unos indicadores financieros también. Dijimos que esto no hacía parte de lo que era el contenido de la semana. Su concentración estaba en el libro, en este primer capítulo, de Wellen and Hunger, pero les dejé allí esta indicación y estas pistas de David Parmenter para que entendieran que hay personas trabajando en el desarrollo de indicadores para medir el desempeño de las organizaciones en estas áreas. Y precisamente quienes quieran entrar en este capítulo número 11 se darán cuenta que para la semana número 7 podrán desarrollar sus competencias como contadores en el área de control de una manera enriquecedora con este capítulo. Miren este capítulo tan interesante porque comienza a esbozarnos el algoritmo básico, determinar qué se debe medir, establecer cuáles son los estándares predeterminados, medir ese rendimiento, ese resultado o ese desempeño y verificar si concuerda con los estándares o parámetros, definir si está en cierto nivel o tomar ciertas medidas al respecto. Entonces, ese algoritmo que parece muy sencillo se empieza a desarrollar durante el texto y es bien interesante porque da origen a un algoritmo un poco más complejo donde el profesional en control, bien sea contador público, bien sea administrador, bien sea financiero, tiene mecanismos para poder tomar decisiones y entender cómo estos indicadores como el ROE y ese rendimiento sobre la inversión sirve para ciertos tipos de proyectos, para ciertos tipos de empresas donde hay inversiones claramente definidas de un periodo hacia otro, donde se reinvierten las utilidades para incrementar el poder adquisitivo de ese dinero, pero también articulan esto a lo que es la casuística cotidiana de las normas ISO, el balance, las certificaciones de cumplimiento de calidad, de incumplimiento ambiental, en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo y se empieza a articular todo esto con algo que ustedes conocen muy bien y es el costeo a veces, costeo basado en actividades. Entonces, en este capítulo, aunque no es un desarrollo extenso y precisamente es para ustedes que ya hicieron todo ese desarrollo extenso en balance, en ABC, costeo ABC, pueden entrar aquí a entender cómo la contabilidad basada en actividades nos sirve como parámetro para tomar todos estos otros elementos que provienen de la ejecución de las inversiones y la operación de la empresa para medir. ¿Para medir qué? Para medir si esas acciones estratégicas, como lo dije acá el algoritmo, si esas acciones estratégicas que se tomaron sí produjeron los resultados esperados o no y cuáles fueron las cinco posibles conclusiones que sacamos al respecto, si cumple o no cumple y en qué términos cumple. Entonces, este capítulo es supremamente potente y la idea era inducirlos. Leyendo ese primer capítulo, entender, si hemos hablado durante estas semanas, que llegamos desde los principios de elección de la economía, la miopía del marketing, el reconocimiento de los mercados y las fuerzas que mueven la estrategia y ahora entramos en balance de scorecard y de un momento a otro llegamos al modelo tradicional y se nos desaparece. Por eso les hablaba la semana pasada como de un punto de inflexión en el curso y es que la literatura clásica y este tipo de libros no les dejan ver a ustedes como contadores, a nosotros como ministradores, a los financieros, a los ingenieros industriales que se han metido en estas áreas la importancia de esas herramientas porque en ocasiones se cohiben de mencionarlas y desarrollarlas porque no quieren pagarle al otro, como son libros de texto y los venden para universidades, no quieren pagarle al otro los derechos de utilizar esos nombres. Aquí sí están utilizando algo que ya dejó de ser protegido, los índices Dupont, los esquemas de medición de algunas variables críticas y pruebas ácidas, apetitos de riesgo, etcétera, que son medidas tradicionales en la industria, en las diferentes empresas. Ante todo están los ratios principales que es el robo y rendimiento de la inversión, el robo y rendimiento del patrimonio y el robo, que es el rendimiento de los activos, ¿cierto? Entonces, un poco leer aquí como las ventajas y limitaciones del ROI, que es como el punto máximo, el ROI, digamos, es el punto máximo en muchas de las organizaciones, voy a cerrar esta ventana porque está entrando vientos. Y un poco pasar acá a entender cómo leen ellos los stakeholders, las partes interesadas y cómo esas partes interesadas les pueden asignar unos indicadores que son de mayor interés para ellos, del desempeño de la organización. Nuevamente, estamos en un libro de gerencia estratégica, en uno de los principales libros de los más utilizados de California y hacia acá, es de los más utilizados, México, Colombia, Panamá, Argentina, Brasil, que tienen en VEI, Perú, y no menciona esto. ¿Por qué está mencionando otros indicadores y por qué mezcla lo estratégico con lo cotidiano? Es parte del problema que ha tenido la gerencia estratégica y donde nos enredan con una cantidad de cuadros estratégicos y la organización tiene que estar haciendo el trabajo cotidiano y es que sus gerentes también tienen que estar revisando unos indicadores estratégicos, cosa que no sucede y por eso no alcanzamos una diferenciación adecuada para tener empresas cada vez más ganadoras, más exitosas. Tenemos empresas que entran simplemente a luchar en mercados altamente competitivos, en océanos rojos y quedamos simplemente jugando por una proporción de la torta del mercado para ganar uno, dos, tres o cuatro por ciento, pero no entendemos que hay que diferenciar lo cotidiano de lo estratégico. Hay un término muy importante acá que en esencia se resume para ustedes como contadores, para los administradores, pues en una fórmula que es el ingreso operativo después de impuestos menos la inversión en activos por el costo de capital promedio. Es como identificar el valor económico agregado, es decir, lo que por encima del costo de capital del WAC pueda arrojar una empresa, es decir, qué tanto hace crecer el valor, el valor de la empresa y qué tanto me lo traducen el MBA, que tiene que ver con el valor de mercado agregado, cómo crece esa acción y cómo crece esa percepción de valor en esa empresa. Entonces aquí hay unos ejemplos interesantes, ahí está Coca-Cola y otras empresas 3M y aquí es donde vienen a mencionar Norton y Kaplan. Entonces hacen una mención muy corta y simplemente muestran algunos casos interesantes de las empresas top que han reportado buenos resultados teniendo en cuenta que por lo general tienen el ROE, el rendimiento sobre el capital como principal indicador financiero al cual le pega la cascada, pero hasta ahí se queda esto. Bueno, ahí dejan embebido el balance escortar que vimos en dos capítulos anteriores y que uno dice, ¿será que es tan poco que no sirve para mencionarlo de forma más amplia? El capítulo se sigue desagregando en lo que ustedes llamarían centros de costos o centros de responsabilidad de acuerdo al tamaño de la organización cuando hay inversiones en estos centros, cuando hay unidades empresariales descentralizadas y se vuelve algo interesante ver esta forma de categorías que encontramos para los diferentes mecanismos de medición y control de variables que tienen que ver con el desempeño estratégico de la organización o con las acciones estratégicas que se implementan y se llevan a cabo y se cuantifican para hacerle seguimiento. También vienen unas observaciones y unos problemas cuando suceden estos tipos de mediciones, cada medición tiene su sesgo, entonces aquí le sacan en cuenta a las diferentes mediciones los problemas de riesgo, es decir, contador o contadora pública que quiera leerse este artículo para fortalecer su perspectiva de control, muy bueno que lo hagan, muy recomendado. Pero si quieren leer el capítulo 2, también lo pueden leer para la semana número 7 y tiene que ver con una pregunta importante que sugería el capítulo 1 y es donde se toman las decisiones estratégicas. Yo como contador podría tomar decisiones estratégicas. No, no. Si soy gerente general de Bancolombia, ¿tomo decisiones estratégicas? No, no tomas decisiones estratégicas. Operas decisiones estratégicas. Operas decisiones estratégicas que se toman desde las juntas directivas. Y por eso es importante entender este tipo de textos porque nos estamos orientando a empresas que se supone que tienen juntas directivas, empresas que tienen un grupo de personas que representan a los inversionistas pero también representan a otras partes interesadas y que hacen parte del gobierno corporativo de la organización. Y que muchas veces entre esas juntas directivas no faltan uno, dos y hasta tres contadores públicos que tienen diferentes perfiles. Por eso es tan importante la carrera de ustedes porque ustedes entienden de una manera mucho más detallada el origen del indicador financiero en el dato contable. Y eso los hace ustedes muy atractivos para ser parte de las juntas directivas y ser delegados para reunirse una vez, dos, cada dos meses a tomar decisiones importantes y de alto calado para la empresa. Decisiones que hacen operativas el gerente, el vicepresidente, todo el equipo hacia abajo. Entonces las juntas directivas son muy importantes y quien quiera tomar por la semana número 7 la lectura de este capítulo se lo recomiendo porque hacen unas menciones muy interesantes en los problemas que se presentaron en el año 2000 en Estados Unidos donde algunas empresas se descuidaron en los temas de pago de impuestos y de informes. Y esto causó una crisis a nivel mundial de confianza en las empresas que se llamó la crisis de las manzanas podridas. Y de aquí se sacó una serie de diagnósticos de problemas en las empresas y a partir de ahí se hicieron unas modificaciones que aquí están entre las nominaciones de los miembros, los directorios, las formas como los directorios se tienen que guardar independencia para la toma de decisiones. Hay una cantidad de cosas muy importantes en este capítulo que también surgen. Mire, aquí está la ley de Sarbanes-Oxley que tiene que ver con este asunto de la endogamia en la toma de decisiones. Por qué es importante mantener una independencia en la toma de decisiones y cómo es importante esa declaración de experto financiero que muchos de ustedes por su cargo de contadores públicos podrán acceder a esa certificación. Recuerden que estamos en un mundo globalizado. Probablemente la mitad de ustedes en 5 o 6 años no estén trabajando para empresas colombianas netamente, sino que están participando en empresas que son transnacionales y en esa medida ya están familiarizados con este tipo de discurso sobre esa contabilidad de gestión, esa contabilidad de gerencia para la cual ustedes están enfocados desde su perfil. Entonces aquí está el tema de la dirección del proceso de planificación estratégica y cómo desde la junta directiva es desde donde se debe determinar esta temática y aquí está la conclusión del capítulo. Espero que se den la lectura que ustedes elijan. Yo de ustedes leería los dos capítulos, pero solamente van a tener que presentar el mapa conceptual de uno. Entonces elijan cualquiera de los dos capítulos que son nutricios para su proceso formativo y finalmente ya cerraremos el bosquejo que hacemos este libro la semana número 8 con un capítulo también muy importante que tiene que ver con temas éticos. Espero que les vaya muy bien, que disfruten esta lectura y que sigan haciendo este proceso cognitivo. Este curso es de retos y es que los retos de formación están en ustedes. Nosotros somos guías, los docentes somos orientadores y vamos alentando y definiendo la ruta en la cual ustedes pueden ir buscando conocimiento que va a ser fundamental para el desarrollo profesional. Éxitos y que les vaya bien. Les deseamos que todo ese proceso de aprendizaje se vea luego recompensado de forma justa por las empresas y seguro que lo van a hacer así. Éxitos. Feliz fin de semana.